Las gimnastas palaciegas Julia Hidalgo y Fátima Márquez han logrado clasificarse para el próximo campeonato de España que se celebrará en Pamplona durante el mes de noviembre. Julia Hidalgo lo hará el día 6 de noviembre en la categoría cadete en modalidad individual después de haber quedado cuarta en las pruebas clasificatorias que tuvieron lugar en Marbella el día 5. En estos ejercicios la gimnasta perteneciente al club de gimnasia rítmica de los palacios se midió ante 21 gimnastas más de las que sólo 5 podían clasificarse. Por su parte la también palaciega Fátima Márquez del club de gimnasia rítmica de dos hermanas participará igualmente en la copa de España de conjuntos en la categoría infantil absoluto que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre. El club de gimnasia rítmica de los palacios además llevó a Claudia Romero Maqueda que quedó a las puertas de clasificarse tras una magnífica actuación que también sirve de testigo del buen nivel que hay en este deporte entre la juventud local en el que la labor de las entrenadoras del club Carolina Rodríguez, Susi Rodríguez y Rocío Vegines es crucial en una disciplina que requiere de muchas horas de esfuerzo y dedicación.